Tras la amargura y tu dolor nos ha ganado Ese accidente del que hablo en esta ocasión Septiembre 11 del año 77 Pasó en los pueblos su aso y mar y Nuevo León Dos jovencitos que viajaban en un auto Por la bebida se dieron mucho valor Para matarse en el kilómetro cuatro Y fueron Juan Cantu y Oscar Montevallor Lo que de frente fue con una camioneta Siete personas las que viajaban ahí Una familia y uno que venía de Ray Qué mala suerte fue que les tocara ahí Música Todos de su aso anoman Juan Cantu de Higueras Fueron tres muertes en ese trance fatal Música Hace cuatro años Oscar ya se había volteado Pero completamente ileso resultó Y desde entonces ya no había pronosticado Y así tenía que morir y así murió Música 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 Música